chicos nuevamente yo por aquí trayendo otro vídeo más al canal chicos 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 llega nuevo ms al equipo nueva chetadera del mediocampo chicos me acaban de quitar el puesto al señor papelito ramírez quien acaba de hacer sí claro como no el señor milenco y chavich todos pedazo de carta pedazo de locura una barbaridad miren esto que hace aquí con esto lo dice todo chicos esto compra todo el vídeo pedazo de gol y pedazo de gol de milenco y chavich todos bien eso en eso tú potencia pura loco qué barbaridad déjenme decirle que no solamente tiene una pegada espectacular sino que tiene una posición un posicionamiento en el equipo aporta tanto en ataque como en defensa aporta con goles con pase con 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 intercepciones de valor aporta verdad es que mucho en el equipo la verdad es que me dejó sorprendido esta carta porque va muy porque muy bien porque hay cartas de mediocampistas que son muy buenos o atacando o defendiendo por este tiene el balance entre las dos además que tiene muy buena potencia física es el jugador es bastante complejo tiene skills tiene cuatro estrellas de skills también una cosa increíble además que se complementa muy bien con el equipo equipo es una maravilla y ronaldo que sigue vigente chicos sigue vigente ron y un pedazo de crack la carta no caduca nunca no caduca nunca esta carta de ronaldo nazario una barbaridad si necesita un delantero quiere decir a la fija y no quieres probar con nada más comprar ronaldo nazario porque es una barbaridad una auténtica barbaridad pues si chicos seguimos por aquí nuestro equipo jugando la verdad que nos encanta nuestro equipo estamos muy bien estamos cada vez machetados cada vez ganamos más partidos pero bueno de eso se trata no ahí fallamos este gol este equipo fácilmente lo pudimos haber goleado pero por falta de definición no lo hicimos pero pues si chicos como les venía diciéndole este milico y sabich es una barbaridad loco una barbaridad me encanta esta carta va muy bien esa se me es más diría yo que es un gulip pero más económico un gulip más económico sí porque es que tiene las mismas características del gulip las mismas lo único lo que pasa es que in game gulip se destacan mucho más porque es mucho más rápido y toda la cuestión miren ahí en ese pase que le ponía a abras que lea si ven es eso como le diga aporta muchísimo esta carta guarda demasiado y para rematar tiene resistencia a las cinco estrellas de skill llenas o sea que dura todo todo absolutamente todo el partido corriendo defendiendo y atacando es una carta la verdad que merece la pena sus monedas ahora mismo está en torno a las 26 mil si no me equivoco están en torno a las 26 mil si tiene machera no lo puedes mejorar si no lo puedes comprar un rango moradito obvio que vale la pena pero seguimos por aquí miren acá seguimos chetados pum 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 aquí pasecito miran ese pase es sergio ramos acá para las que haría por acá y lastimosamente la conexión no es que está yendo muy bien pero bueno este sala que también es otro que está chetadísimo mire no le pueden quitar el balón no se lo pueden quitar y ahí obviamente te va a definir te va a hacer gol porque es que esta sala es una barbaridad en esa definición y aquí mucha velocidad el ataque mío tiene demasiada velocidad ese equipo mío sala ronaldo nazario y un minzón y capricha varasquel ya son tres leones corriendo tres guepardos corriendo a alta velocidad en el ataque con 23 toques ya están definiendo prácticamente con el arquero son jugadores cracks potentes bestiales que la verdad es que son buenísimos entonces sigo por aquí seguimos hablando de más de mil que deba las que ya de mi linko para resumirle esta carta la verdad que me parece de los mejores mc he probado y mc todos también no los he probado todos pros y probado varios y me parece que este 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 es mi linko y sabes es una una cosa absurda loco lo que rinde este jugador in game es una cosa absurda y para rematar como dije ahorita te dura todo el partido corriendo chicos todo absolutamente todo el partido corriendo y bueno chicos que ya mostrar este vídeo para que supieran que esto es una carta que merece mucho la pena inclusive la puedes utilizar para competir fácilmente por las características que tiene esta carta y pues nada chicos espero que les guste el vídeo ya saben dejen su buen like estamos rumbo a los 2.000 suscriptores ya saben dejen su buen like suscríbanse nos vemos en la próxima bye bye aquí los dejo con el vídeo espero les guste si ya saben chicos a suscribirse y y